Bienvenidos a una nueva edición del Flash Sustentable de Ganar Ganar, el medio número uno sobre responsabilidad social empresarial y sustentabilidad en México. Cada semana te traemos noticias relevantes sobre iniciativas que aportan al bienestar social del país y el mundo. Acompáñame. Unilever, a través de su Departamento de Belleza y Cuidado Personal, el cual administra marcas como Dove y Vaseline, se comprometió con la recuperación de 1.5 millones de hectáreas de hábitat para 2030 en el marco de sus objetivos sustentables. La estrategia de la multinacional se denomina Belleza Positiva, cuyo objetivo es construir una nueva era de belleza que es más equitativa, inclusiva y sostenible. La estrategia describe cómo las marcas de belleza y cuidado personal contribuirán a las visiones generales de Unilever sobre el clima y la naturaleza, así como la sostenibilidad social. Walmart de México y Centroamérica impulsa la equidad de género como uno de los ejes prioritarios de su estrategia de diversidad e inclusión. Según un reporte recientemente emitido, 55% de la Fuerza Laboral de Walmart México son mujeres. El 37% de los cargos ejecutivos están ocupados por mujeres y el 54% de las promociones en 2020 fueron a mujeres. La iniciativa COVAX, de la Organización Mundial de la Salud, junto con la Alianza para las Vacunas, GABI, anunciaron que en los próximos tres meses se distribuirán un total de 26 millones de vacunas contra el coronavirus en Latinoamérica. La dosis que predominará en estas operaciones será la de AstraZeneca. México recibirá 5.5 millones de unidades y Brasil 9.1 millones. Ambos serán los países que más vacunas recibirán. La dosis de Pfizer también será una de las que llegará en mayor cantidad a nuestra región. La empresa automotriz francesa DS Automóvil presentó una colección de ropa que absorbe el dióxido de carbono. La colección está compuesta por cuatro piezas unisex, fabricadas de la mano de la marca Egonlaf, una chamarra, una gabardina y dos playeras. Las prendas presentan elementos tratados Postport Carbon Lab con el revestimiento fotosintético que absorbe el dióxido de carbono de la atmósfera. Este revestimiento fotosintético consiste en una capa de algas vivas en la tela de la ropa, las cuales absorben el dióxido de carbono y emiten oxígeno. Fue un gusto acompañarte. Soy Cecilia Anaya y nos vemos en la próxima.